Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hacer un vídeo de reflexión personal hablando de cómo alcanzar el éxito. Sé que el título es muy ambicioso porque el concepto del éxito evidentemente, como mínimo, plantea una gran ambigüedad. No para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Hay gente que lo centra en temas materiales, otros en temas de poder, otros temas a lo mejor de relaciones sentimentales. Entonces, la verdad es que no todos medimos el éxito igual. Por tanto, al ser esto una reflexión personal, creo que lo que es justo es que hable de lo que yo considero el éxito y cómo me planteo conseguir dicho éxito a lo largo de mi vida. He encontrado un par de citas que me han parecido bastante curiosas. Una de Winston Churchill que dice que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es una frase muy buena, en mi caso, con una discapacidad física y habiéndome caído al suelo miles de veces en mi vida, pues para mí el fracaso evidentemente son esas caídas y el entusiasmo es la capacidad de levantarte y seguir con tu vida como si no ocurriese nada. Por tanto, me encaja bastante bien esa manera de pensar. También hay otra frase de Einstein que dice que trata, trates de no convertirte en un hombre de éxito sino un hombre de valor. Probablemente aquí estaríamos haciendo una gran distinción entre ese éxito material y el valor que se puede obtener en otros ámbitos que no son tan cuantificables. Lo cierto es que yo voy a plantearos el enfoque de cómo lo veo desde una perspectiva de una experiencia personal que fue la maratón que corrí en Valencia, la maratón Divina Pastora de Valencia en 2013, porque yo me planteo muchas veces mi vida como una carrera de fondo. Este de aquí soy yo, que como veis iba muy abrigado, hacía bastante frío y ahora comentaré el gran error que cometí por ponerme tanta ropa encima antes de comenzar con la maratón. Pero lo importante es que yo me planteo mi vida como si estuviésemos ante una carrera de fondo, lo cual me lleva siempre a visualizar un objetivo desde el inicio. Eso quiere decir que tengo una meta. Esa meta muchísimas veces no la alcanzo. Pero eso no quiere decir que planificar y tener un objetivo de antemano no me ayude a recorrer un camino de forma exitosa. Vamos con este concepto porque creo que es muy importante. Lo primero que hago cuando me marco un objetivo es ser consciente de que no va a ser fácil. Por tanto, eso me exige que haya una planificación en la estrategia que me obliga a dosificar mi esfuerzo y a concentrarme en seguir un plan trazado. Y este es un tema bastante interesante porque hay mucha gente que se molesta en hacer un plan pero luego no lo sigue. En este caso, en el trading, que a veces me habéis oído hablar de la importancia de la disciplina, es como tener una estrategia preparada pero luego no seguir y cumplir con los niveles de stop loss y take profit. Por tanto, en nuestra vida, además de planificar el objetivo en base a una estrategia, tenemos que tener la seriedad de cumplir con ese plan que hemos trazado. Una vez tengo eso, intento tener una gran dosis de optimismo. De hecho, lo que pasa por mi cabeza en esa foto, aunque no lo creáis, es que voy a ganar la maratón. Evidentemente, ni de broma gané la maratón y individuos como este fue verlo ahí en la línea de salida y nunca más porque eran auténticos atletas. Lo cierto es que el optimismo es algo con lo que siempre parto, pero también soy consciente de que no va a ser fácil, de que me va a tocar sufrir. Y es algo que considero que es razonable que todo el mundo piense que lo más normal no es alcanzar una meta sin que haya habido problemas por el camino. En el caso de la maratón, esos problemas surgieron de forma muy superior a lo que yo había previsto inicialmente. Para empezar, de los cambios, esa bicicleta tiene tres platos y nueve piñones, pues bueno, uno de los platos no engranaba. Con lo cual ya limitas mucho la capacidad de dosificar el esfuerzo que vas haciendo. Pero aparte de eso, yo me lesioné en los primeros kilómetros y me hice una fisura en uno de los ligamentos de la mano. Lo cual fue a más durante la carrera y luego me supuso tres meses de rehabilitación cuando volví a Madrid. Además de eso, iba mal preparado porque como no quería empezar pasando frío, me puse una prenda, como veis, que abrigaba mucho y que cuando empecé a sudar, aceleró el proceso de deshidratación. Para colmo, a mitad de la carrera que debería haber aprovechado para hidratarme con esos productos que te ofrecen de glucosa o bebidas azucaradas, por no entorpecer al grupo de maratonianos que iban, los profesionales que iban buscando realmente un tiempo bueno, me separé de las mesas y cuando quise volver a buscar ese tipo de refrigerio, pues descubrí que ya no había, había pasado ya esa zona de avituallamiento y tuve que pasarme otros siete kilómetros prácticamente sin ingerir ningún líquido y sudando como un pollo. Como veis, planificado inicialmente bien, el resultado o el desenlace durante la carrera distó mucho de lo que yo en principio pensé que iba a ser. Lo cierto es que eso te lleva a querer tirar la toalla en un momento dado. Este es el punto en el que yo estoy atravesando la media maratón, ¿vale? Este soy yo que va cruzando por ahí. Y en ese momento, entre el calor, el sudor y la deshidratación que estoy padeciendo, la falta de líquidos que tenía que haber ingerido, el dolor en la mano, el problema en la bici, lo que uno se plantea es ¿qué diablos hago yo aquí? Martirizándome de modo voluntario, porque nadie me ha obligado a correr esta maratón. ¿Cómo afronto ese momento en el que la tentación es me voy a la acera, llamo por teléfono, me bajo de la bici y se acabó este martirio? Pues básicamente lo que hago es decidir dar un paso más, en este caso una pedalada más. Y muchas veces la gente me dice y luego, digo luego otra, y luego, luego otra. No me puedo plantear que me quedan 21 kilómetros, si me planteo que me quedan 21 kilómetros me da un bajón psicológico que no hay manera de levantarme. Por tanto, lo que tengo que hacer es marcarme micro objetivos, cosas que sé que voy a conseguir y que me animan a continuar en ese proceso de avanzar poco a poco hacia la meta final. Evidentemente, cuando haces eso, hay un momento en que las fuerzas ya van tan al límite, que te vuelves a plantear ni siquiera paso a paso voy a llegar. Pero de pronto descubres que ya has hecho lo más difícil. En el kilómetro 37, cuando ya te duele todo y crees que no vas a aguantar, piensas, solo me quedan 5 kilómetros. ¿Cómo no voy a recorrer los últimos 5 kilómetros si ya prácticamente estoy en la meta? Y efectivamente, al final, 2 horas y 32 minutos más tarde, acabas llegando a tu objetivo, que era acabar la maratón de Valencia. Pese a que te has encontrado con múltiples obstáculos que no tenías previstos y que han dificultado mucho el alcanzar la meta que te habías planteado originalmente. ¿Cuál es realmente la conclusión? Que cuando das el 100% en todo lo que te propones, vas a descubrir que el éxito personal no solo se mide por el resultado final. Y creo que este es un tema muy importante, porque en mi caso estamos hablando de que tengo un problema, que es una discapacidad degenerativa. Podríamos decir que la meta es muy fea, la meta es muy mala. Puede surgir una cura, pero no ha pasado en 54 años porque voy a pensar que va a surgir ahora. El desenlace no es bueno, pero eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que el recorrido tenga que ser malo. Y aquí está la clave del éxito, al menos en mi caso. Descubrir que es mucho más importante el trayecto que el destino final. Seamos francos, al final, lo que es al final, todos vamos a acabar donde vamos a acabar. ¿Qué quiere eso decir? Que lo importante es que hacemos con las cartas que nos han tocado. Tal vez mis cartas, desde el punto de vista físico, son mucho peores que la de la media. Pero eso no quiere decir que no pueda jugar una buena partida. Por tanto, lo que tengo que conseguir es algo que genere una satisfacción interna de alcanzar determinados logros en mi vida que me satisfaran. Y a partir de ahí, cuando llegas a esa mentalidad de me marco objetivos, ya sé que no los voy a lograr como el resto de la gente, desde el punto de vista físico, pero ¿qué más da? Si lo importante es hacerlo. Aquí, ¿cuántos íbamos en bici handbike? Probablemente 10, 12, 15, frente a cuántos miles de personas corriendo. ¿Qué más me da? Al final, estamos pasando por la misma meta. Unos con un tipo de vehículo y otros con otro tipo de capacidades. El reto es monumental en ambos casos. Lo que importa es cómo te has planteado solventar dicho reto. Y con la vida pasa exactamente lo mismo. Si tú te planteas que la vida es una carrera de obstáculos, donde va a haber infinitos obstáculos, cada uno de una índole diferente en función de qué tengas o no tengas, desde el punto de vista de tus limitaciones, lo único que importa es tu capacidad para solventar esos obstáculos, para sortearlos, para saltarlos, para superarlos. Cultivar la actitud que te lleva a superar dichos obstáculos, de repente se convierte en un éxito a la hora de afrontar dificultades en la vida. Y ya da igual si son físicas, si son económicas, si son sentimentales. Tienes la capacidad de sobreponerte al problema y acabar generando algo que es muy importante. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que eres capaz de superar. O como diría Gandhi, para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias, basta con que hagamos cosas ordinarias extraordinariamente bien. ¿Qué quiere eso decir? Da el 100% del esfuerzo en todo lo que te plantees en tu vida. Si realmente te lo dejas todo en cada intento por conseguir tus metas, da igual si las consigues o no. Porque la satisfacción personal y la autoestima que te va a generar, el haberte dejado la piel en cada proyecto, va a hacer que disfrutes del trayecto tanto que lo que menos va a importar es el destino al que acabes llegando finalmente. Espero que esta reflexión os haya resultado interesante. Creo que define bastante bien muchas de las cosas que hago yo en mi vida y aunque la he centrado en la metáfora de la maratón, realmente es completamente aplicable a cualquier faceta, tanto profesional como personal que os planteéis. Antes de despedirme quiero agradeceros a todos los likes, los comentarios a los vídeos, es un gustazo leerlos y por supuesto responder muchos de ellos. Gracias a vuestro entusiasmo, yo sigo haciendo este tipo de contenido en mi canal de YouTube Pablo Hill Trader y recordad que podéis seguirme en otras muchas redes sociales. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la vista.